Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Ya sabéis que con BTCC, si hacéis un depósito de 300 o más dólares, tenéis un bono de 100, esta vez de octubre, y si negociáis 70.000 dólares o más, tenéis un bono automático de 30. Y si estáis con nosotros, bono de 40 para los primeros que se registren. Tenéis un montón de bonos. Bueno, ¿qué estamos aquí? Tienes 30 sin problemas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Criptomoneda Ethereum tendrá un futuro nefasto. Cripto Ethereum, no proyecto Ethereum, cuidado, siempre separamos la cripto del proyecto, súper importante. Cuanto antes entendáis que una cosa es el proyecto y otra cosa es la cripto, antes os irá mejor la vida del inversionista, pues mejor. Futuro nefasto si se cumple esta predicción de Duo9. El desarrollo de las L2 en Ethereum puede ser crítico para la red principal. El mercado elige facilidad de uso antes que tecnología. Bueno, esperemos a ver. Ethereum otra vez su mejor momento en cuanto a popularidad. Bueno, a ver, siempre tiene más popularidad Bitcoin y las otras nuevas. Siempre lo nuevo será mejor. Y dice, la red creada por Vitalik Buterin junto con otros en 2017 hasta ahora, ¿vale? Ahora ve su rellenado amenazado por Solana o Sui. Sui lo tenemos claro. Incluso por las capas 2 de Ethereum como base, arbitrum, optimismo, ¿vale? De momento estas dos están bien. Las otras como usabilidad, estas tres están bien, pero lo que nos interesa es el token. ¿Es la criptomoneda Ether Ethereum una buena inversión o su futuro es un fracaso, ¿vale? Las opiniones al respecto son diversas a la perspectiva negativa que está publicada por Duo9, ¿vale? Duo9, que es este holder al que vamos a seguir. Vamos a ver con este tío de dónde coño sale. Tiene, 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 pues tiene 65.000, lo sigue Villawolf, con lo cual eso es buena señal. Bueno, lo vamos a seguir también. Bueno, lo vamos a seguir también a ver qué nos dice. Ok, aquí hay un montón de cosas. Habla de todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el colega. ¿Vale? Antes de seguir, sobre todo es un fan de Ethereum, lea la nota al inicio. No se va a dar un portazo a mitad del texto. Como veremos más adelante, pueden no ser negativas, tan negativas como lo pintan. Como lo pintan. Famoso, famoso, no es tan fiero el león como lo pintan. Pues el lo pintan es el fiero. Si tienes Ethereum, estás en un problema. Evidentemente, por una cuestión de facilidad de entendimiento, dice Ethereum cuando es Ether. O sea, estamos hablando de la cripto, no del proyecto, de la cripto. Y se menciona que Uniswap, un app de Ethereum, genera 500 millones de dólares, acaba de crear su heredos. Perfecto. El exchange descentralizado anunció que lanzará Unichains, su propia red. Esto puede ser perjudicial para la red de Vitalen. Las comisiones no irán a pagar a los nuevos validadores de Ethereum, sino a los de Unichain. Les parece absolutamente lógico. Quizás un tanto exagerar, pero multiplique esto por 100 con otras dApps y el precio de Ethereum bajará a cero. O sea, que la gente hará capas 2, desarrollará su proyecto, su propia blockchain, que a su vez es una capa 2 de Ethereum. Pues claro, el 99% del negocio se queda en la capa 2, no baja la capa 1, que es lo que se pretendía desde el primer momento. Cuidado que este es el objetivo. La razón, dice, expande su especificación al tiempo que lanza más predicciones sobre Ethereum. La razón por la que Ethereum tiene valor se debe a sus talifas que generan demanda de su token nativo. Un simple cambio de tokens cuesta más de 10 dólares. Ethereum está viviendo un periodo prestado ya que los usuarios están abandonando la cadena costosa con toda justicia. Incluso la proliferación de redes de segunda capa es perjudicial para Ethereum o al menos para la cotización de ETH. Vitali dice que Vitali Buten y su equipo decidieron escalar Ethereum a través de L2, pero en el proceso están perdiendo usuarios. Pues sí, totalmente de acuerdo. Esto es un poco irónico, considerando que las L2 estaban diseñadas a solucionar el problema de escalabilidad de Ethereum. ¿Quién pagará por la seguridad de Ethereum? Pues porque las L2 no lo harán. Bueno, las L2 pagarán, pero muy poco. Fijaos, estos son los precios. Aquí están 0,18, 0,22, 0,59, 0,27, 5. No tiene ningún sentido. El influencio crítico de Ethereum proyecta que la situación será peor. El influencio crítico de Ethereum proyecta que la situación será peor. El siguiente paso es la tracción en cadena. La evolución tecnológica que los usuarios interactúen directamente con las DApps sin conocer las redes que se utilizan en segundo plano. Las DApps que ofrecen mejor experiencia de usuario, transacciones más rápidas y baratas serán las que triunfen. Menciona Solana, cuyo funcionamiento ha sido pausado en numerosas ocasiones, pero sus usuarios la siguen erigiendo. ¿Vale? O sea, DApps que utilizan cadenas que son baratas y rápidas. O sea, a ver, ¿qué va a pasar? Que Ethereum se quedará para el pata negra. Pero claro, pata negra a lo mejor es el 10% y el 90% se va a botar redes. Solana básicamente demostró que a los usuarios no les importan los aspectos técnicos. Totalmente de acuerdo. El futuro se centrará en las DApps y no en las redes. Con un solo clip, la aplicación se encargará de las tarifas, los puentes, los movimientos entrecadenas, etc. Las redes cuyo uso cuesta tanto como Ethereum no tendrán ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque las DApps como un Israel ya no la usarán. De forma predeterminada, la aplicación utilizará la cadena y enviará a los usuarios allí. Multiplique esto con todas las aplicaciones descentralizadas en DeFi y verá a dónde va esto. El usuario de Ethereum no aparecerá en ningún lado porque Ethereum no es una aplicación. O sea, que será un mundo de aplicaciones y no de cadenas. Súper importante esto. Iremos a las DApps y no a las cadenas. Ojo que esto se carga absolutamente todo. Y volvemos al modelo. Lo importante es la app de Google, el Chrome, el correo y no... Lo importante es la aplicación y no la blockchain. O sea, cuidadito con esto. Internet deja de ser importante, la blockchain deja de ser importante y pasa a ser importante la aplicación. Ethereum es infraestructura. La infraestructura es obsoleta si somos honestos. Estamos entrando en una nueva fase en que las aplicaciones y tokens dominarán. Los tokens BME. Bueno, las aplicaciones seguro. La adopción masiva no se preocupa por la jerga técnica L1, L2, fallas bizantinas o similares. Los usuarios quieren aplicaciones elegantes para apostar con tokens sin comisiones o lo más bajas posibles. Establece una diferencia entre Bitcoin y Ether. Bitcoin no es infraestructura sino que es dinero. Pues tienes razón. Por lo tanto, Bitcoin no compite con las apps ni con otras redes. No tiene problemas desde Ethereum. Por tal motivo, porque los ETFs de Bitcoin registran millones de dólares en entrada, mientras que lo de Ether están negativos. Ether está negativo, entre otras cosas, además porque no hay stacking en el ETF. Lo verdadero, lo cuestionable y lo falso de este análisis. No puede negarse que Duolight debe ser considerada. Después de todo, Ether es la segunda moneda con mayor capitalidad. ¿Está condenada al flacaso? Como moneda sí, como proyecto no. Yo estoy de acuerdo con el tío, totalmente de acuerdo. Aquí dicen que la verdadera, la verdad, Ethereum desafía pero no está en problemas insuperables. Bueno, sí. Claro, no son insuperables, pero la gente va a coger la cadena más barata. Si Solana y las L2 se hacen todo L2 de Ethereum, pues cogerán primero la L2 y luego la L2 hará un volcado a la L1. Pero claro, 100 transacciones de L2, un volcado a la N1, baratísimo. Mucho más barato. ¿Vale? Sí, hay parte de desviar actividad directa de la red principal. Por eso digo que coges de 100 lo pasas a 1, o de 100 o de 10 lo pasas a 1. Me da igual. De 100% a 1% o de 10% a 1%. Un 10 a 1 ya es suficiente como para que la L2 sea mucho mejor que la L1. La idea de que Ethereum está en problemas es una exageración. L2 como Uniswap, cualquiera que conozca el funcionamiento, garante red, cualquiera que conozca el funcionamiento de los rollups sabe que acepta sus transacciones en la red principal. Sigue generando demanda de Ethereum para asegurar la red. Sí, pero muy reducida. O sea, los rollups, optimizing, los ZK, base, todas estas cosas, incluso Uniswap, está claro. Pero lo importante es que el 90% del tráfico se queda en la L2 y solo el 10 a la L1, pongamos. Entonces, claro, muchas menos transacciones, muchas menos comisiones. Dice, Ethereum no solo se beneficia del uso directo de la red principal, sino también del ecosistema de contratos inteligentes que se construye sobre ella. O sea, el crecimiento de L2 podría aumentar la actividad en Ethereum, sí, pero aumenta y disminuye. O sea, si Uniswap se va a una L2, disminuye la actividad en Ethereum totalmente, ¿vale? La infraestructura de Ethereum es obsoleta y no tiene cultura, no tiene futuro, falso. Bueno, no es obsoleta, pero tiene que seguir mejorando y da innovaciones para mantenerse al día. No es cierto que la infraestructura es obsoleta simplemente porque el promedio de usuarios no actúa con ellas, claro. Es que es distinta. La solución de infraestructuras no está en el segundo plano para el usuario final, pero siguen siendo esenciales para el funcionamiento del ecosistema. La gente no actúa con TCP y IP ni sabe utilizarlo, pero es indispensable para el funcionamiento. Ya sí, pero una empresa focalizada en TCP y IP, una empresa focalizada en L1, o sea, capa 1, capa 2 y capa 3 del sistema OSI no se come un colín. ¿Quién se come un colín? Las capas 6 y las capas 7. Nivel 6 y nivel 7 de OSI, sobre todo el nivel 7, con lo cual vas a aplicación, vas a aplicación. Y la aplicación es la que se come la pasta. La aplicación WhatsApp, Facebook, ¿vale? Esas son las que se comen la pasta. Y el resto no. A ver, Ethereum será una tecnología vieja, o se descarta que sea una tecnología vieja obsoleta. Ethereum es la Microsoft de la blockchain, ya. Pero Microsoft es otra cosa, no es una blockchain. Microsoft no es el sistema operativo, no solo gana por el sistema operativo, gana por más cosas. Bueno, el mercado valora la historia. Estamos totalmente de acuerdo con el tipo este, así de claro, ¿vale? Así de claro. O sea, que dejaremos este link, pero estamos absolutamente de acuerdo con este tipo. Las capa 2 se van a llevar la pasta. Las capa 2 se van a llevar la pasta. Nos ha encantado este tío. Capa 2, las aplicaciones se van a llevar la pasta. Y las capa 1 tipo Ethereum, bueno, pero ni Ethereum ni muchas. O sea, que es que es así. Así que chicos, capa 2 aplicaciones van a ser los ganadores. Capa 1 Ethereum ganará, pero mucho menos. Igual que el ganador es Google y no son los routers Cisco. Un abrazo y hasta siempre.